Listo, viejito, contame. Entonces somos Catera 3, Cenato, Uy, Catera 3, Cenato, perfecto. Y la idea, básicamente, lo que me charraste es hablar un poquito sobre el intensivo, o te interpreté mal. Sí, sobre el intensivo. Vale, decime. Bueno, desde el primer día, que comenzamos hace ya una semana, el primer día... ¿El intensivo? Sí, el intensivo. Dos semanas llevamos, ¿eh? Ya, sí, sí, sí. Bueno, el primer día fue un poco complicado llegar a los tiempos, porque como eran diferentes temas, y ahora estoy empezando a utilizar el libro, se me complicó un tanto llegar. Aparte que también tengo tanto buenas como malas semanas, o, bueno, así las considero yo, porque hay semanas donde tengo que ir presencialmente, por ejemplo, en biología y en biología, donde el tiempo se me acorta mucho, porque aparte de ir hasta la universidad, volver a la universidad, tengo que estar un determinado tiempo para ver las clases. Y, bueno, también los días viernes, que es cuando me toca a Nato, estoy casi como unas cinco horas, ¿no? Cuatro horas creo que son, la misma catedral. Y, bueno, cuando llegan estos días, tengo que tomarme más tiempo para poder llegar al día con el estudio que tengo. Especialmente, me cuesta bastante porque ya vengo cansado, y a veces no llego a rendir lo que deseo rendir y entender, deseo entender estos días. Y justamente me llego a atrasar a veces porque ya tengo cansadito de la universidad, ¿no? ¿Eso te pasa los viernes o, en general, algún otro día también? Me pasan más los martes, los jueves, que son cuando curso biología y embriología y también a Nato, pero a Nato es una vez cada dos semanas, así que no veo mucho en a Nato ese cansancio. Solamente martes y jueves. ¿Y cómo sentís que estás llevando la cursada? La cursada, no pensemos en el parcial. La cursada, ¿cómo sentís que la llevas? Por el momento, siento que estoy bien. Siempre con un poco de complicaciones por ahí, pero hasta el momento la estoy llevando bien. Creo yo que estoy llevándola bien. Bien. ¿Y tu mesa cómo la llevas? ¿Cómo te tocó? ¿Tu mesa es una buena mesa? ¿Estudia, no estudia, más o menos? ¿Lo sentís más complicado que vos? ¿Igual de complicado? ¿Cómo es eso? A ver, en mi mesa nuestro ayudante nos separó en dos grupitos, porque somos bastantes, somos casi 16 personas. Y nos separó en dos grupos. Y en el grupo en el que me tocó hay un chico que es recursante y se nota que sabe bastante. Y cuando voy a las cátedras, tipo, hago el que me pregunte y le respondo. Y a veces yo también hago el que le pregunto y le respondo. Y la verdad es que me ayuda bastante eso porque es un tanto intuitivo ir a, tipo, estar en plena conversación, ¿no? Aparte que nos ayudamos mutuamente. Bien. Bien. Y el otro, bueno, o sea que con este compañero podés, o sea, está a tu nivel, digamos. Está más o menos al mismo nivel. Sí. Sí, sí. Inclusive sabe algunas cosas que tiene un conocimiento profundo. Bien. Bueno, pero entonces vos consideras que comparándote con el resto de tus compañeros venís bastante bien. Y podés trabajar con este compañero que lo está recursando. Obviamente tiene un pantallazo mucho más amplio que vos de la cursada misma. Y tiene esta cosa de poder jerarquizar la información quizás un poco mejor. Está perfecto. Y bien. Y a ver, vamos a revisar un poquito cómo nos fue a nosotros en nuestros días. En la cursada, entonces, venís bien. Ahora lo que me estás planteando es el intensivo, ¿no? Sí. Entonces vos tenés acá. Déjame que me ordeno con el Excel. Bien. Acá estás. Bien. Está bastante bien. Salvo el viernes pasado, no ayer, que tuviste un 50%. Y el día martes que tuviste 60%, está bastante bien. O sea, 80, 100, 180. Promedías arriba de 70. Así que está bien, 77. Eso en cuanto al porcentaje de los días de trabajo. Eso venís bastante bien. ¿Vos sentís que es bajo 77? Sinceramente sí, porque para el tiempo que le dedico a la materia. Porque sigo bastante el consejo que nos diste, Tivo, de darle más empeño a anatomía. Porque como este año cambiaron un poco las cosas, le estoy invirtiendo un tiempo considerable en lo que es anatomía. Y como te comenté por el Instagram, en el oral que tomé. Ahora lo charlamos, ahora lo charlamos, ahora lo charlamos, ahora lo charlamos. Bien. Entonces, mira, primera cosa. Tenés que tener en cuenta que yo siempre les exijo más de lo que, o sea, si el grupo no avanza, yo les voy, o sea, si avanza, no sé, a 10, yo les voy a exigir 12 o 14. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si vos estás con un promedio de 70 sobre 70, está bastante bien. No tenés que sentirte mal. De hecho, vos medianamente te podés comparar con tus compañeros que la están cursando ahora y no estás atrasado. ¿Me explico? Así que está bien. Con el 77, con que tengas arriba de 80, que es la mayoría de los días, ahora vamos a desmenuzar bien qué es ese 80 del intensivo. Para entender bien cuándo pones 80, cuándo pones 60, cuándo pones 50. Pero a grandes rasgos, a un pantallazo general, arriba de 77, arriba de 70 venimos bien. Ahora vamos a ver tus notas, ¿sí? En cuanto a las evaluaciones, tenés. Bueno, de promedio estás en, está bien, estás en promedio 6. En los orales, a ver cómo te fue en el primero, tú te gastaste un 7, en el segundo un 8, en el tercero un 5. Está bastante bien, ¿sí? Y en el resto, salvo el 6 y el primera evaluación que tuviste ahí entre 4, 4 y 4, 50. El resto están todos bastante bien, 7, 5, 5. Está bastante bien. Bien. No está mal, si vos me decís, Lio, con los números que vos ves en mi planilla, ¿qué hago? Yo te diría, trata de tomarte los fines de semana para descansar y no presionarte tanto, porque si vos mantienes este ritmo no vas a tener problema en el examen. Pero lo que tienes que hacer es mantener este ritmo de trabajo, ¿sí? Ahora, entonces yo te preguntaría primero, ¿cómo te sentís vos ahora? ¿Te sentís angustiado? ¿Te sentís bien? ¿Quieres seguir estudiando? ¿O te sentís ya sobrepasado? ¿Ya no querés tocar un libro? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo percibís tu situación ahora? No lo que te preocupa, ¿cómo te sentís? Dale. Bueno, ahora, bueno, me siento, sinceramente me siento un poco, se podría decir que apresurado, porque quiero llegar con todo aprendido a lo que es el parcial, pero siempre hay como que ese miedo de no saber algo y que te puedan preguntar eso. Entiendo, entiendo. Ese miedo nunca se va a ir, ¿sí? Pero vos en este momento tenés ganas de estudiar más, tenés ganas de estudiar menos, tenés ganas de estudiar, por ejemplo, llega el lunes y vos estás con ganas de empezar a estudiar anatomía. Sí, la verdad es que me gusta mucho anatomía en comparación con las otras. Ok, o sea que te sentís bien, digamos, estudiando. No es que te sentís, no es un suplicio sentarse a estudiar, digamos. No, 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 yo tengo mi horario y tengo que respetar siempre ese horario. Y aunque a veces no llegue como que a tiempo, prefiero acortar unas horas de sueño, pero sí o sí terminar el plan del día. Perfecto, bien. Ahora vamos a desmenuzar bien, bien, a qué nos referimos con esto de 80, 70, del intensivo, ¿sí? O sea, yo, después de que vos me digas, si vos me decís ahora, por ejemplo, no digo la verdad que me estoy sintiendo mal, como que ya no tengo ganas de estudiar, sería otra la conversación. Pero desde lo que me estás planteando, seguimos la conversación para el lado que vamos a seguir ahora, ¿sí? ¿Cuántas horas estás estudiando? Anatomía, digo. Claro, anatomía, unas siete horas más o menos. Bien. ¿Vos tenés, porque me dijiste que como estás cursando, tenés tipo lunes, estudio, tales horas, tenés bloques de estudio, sos ordenado, ¿consideras que estás siendo ordenado tipo en tal horario estudio el lunes, en tal horario estudio el martes, así? ¿O es medio como te levantás y empezás a estudiar? Es, no. Soy, me levanto, primeramente, me levanto justo para el intensivo de la mañana, para los envíos de la mañana. Te levantás a las diez de la mañana, entonces, cabezón. Es de tarde, chaval. Sí, me levanto nueve y media casi, para las diez. Termina el envíos, me pongo a ver los repasos. Primero, te pongo a ver el envíos, porque en el paquete de los repasos hay para ver un envíos pasado. Termina ese, me pongo a almorzar, espero un toque, luego me pongo a hacer el plan del día. Bancame, esto lo repetís todos los días, ¿cierto? Sí, todos los días. Ok. Entonces, arrancás diez de la mañana con el vivo de todos los días, ¿sí? Ese sería el vivo posto, digamos, el vivo posto. Ese es el vivo posto del día. Bien. Decís después, ves el vivo de repaso. Sí. Ok. Más o menos, once y media, digamos. ¿Esto cuánto tiempo te lleva el vivo de repaso? A veces hay temas que me interesan bastante y me lleva entre cuarenta minutos. Naturalmente me llevaría media hora, pero siempre hay cositas que quiero escucharlas nuevamente y me tienden a tomar cuarenta minutos más o menos. Más de cuarenta no. Ok. O sea que pasás de media hora, digamos, a cuarenta. O sea que doce y media terminaste y empezás otra cosa. Sí. ¿Qué haces a las doce y media? ¿Otro tema o ya haces otra cosa? No. A las doce y media ya estoy almorzando. Ok. Sí. ¿Cuándo vuelves a arrancar? Vuelvo a arrancar más o menos a las doce de las tardes se ha arrancado nuevamente. Dos a dos y media. Ok. De cuatro, ponela a dos, pongámosle dos y media, ¿sí? De arranquece a las dos y media. ¿Hasta qué hora le seguís dando a Nato? De ahí le doy a Nato, a ver, hasta las siete de la noche más o menos. Con unos lapsos donde... Sí, o algunos recreditos por ahí te distrae. Sí, está perfecto. Bien. Este bloque grande, que en teoría serían dos, tres, o sea, serían casi siete horas. Sí. No, no, no. No, 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 pará. No, no, no. Serían cinco horas, cinco horas y media. ¿Podemos decir que son cinco horas? ¿Perdés del tiempo? O sea, invertís esas cinco horas y media. No, lo decís, ponéle que sean cuatro horas y media. ¿Te parece? Claro. ¿De estudio o posta? Sí, pero cuando, o sea, llego hasta las siete para tomar mi cena y darme un descanso, se podría decir, largo y nuevamente continuar. Porque no es que... Está bien, está bien. Lo que yo te estoy preguntando es que si podemos tomar como 270 minutos en este bloque. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, claro. Bien. En este bloque que estoy marcando ahora, o sea, en el del medio, vamos a ponerle 40 minutos. ¿Sí? Dale. Y después me decís que acá haces un break y estudiás nuevamente a la noche. ¿A qué hora más o menos arrancas? Arranco más o menos a las 10 y me voy hasta las 2, 2 de la madrugada, 2 y media. Ah, por eso te levantás tarde, porque te das hasta tarde. Sí. Bueno, ponerle 2 de 10 a 2 de la mañana, decís, o la 1. No, 2. No duermo antes de las 2. Bien. Perfecto. O sea, que acá tenemos 2, 4 horas más. O sea, que tendríamos 4 por 60, 2 por 40. 240 minutos más. Perfecto. O sea, de tiempo venís bastante bien, o sea, tenés tiempo. ¿Esto lo estás haciendo ahora y tu hiembro lo estás colgando? No, no lo cuelgo. Siempre trato, por ejemplo, para la... Acá vas metiendo... Vas intercalando, digamos. Sí, se podría decir que sí. Bien. Bueno, está perfecto. O sea, el tiempo que le estás dando es bastante. Ahora, los fines de semana. Como te acordás que yo les dije que se armen planes de cosas que... ¿Cómo viene tu plan de fin de semana? ¿Hiciste algo o no? Pero hoy día, no. Hoy día literalmente dormí hasta la 1. Creo que lo que más necesitaba de mi cuerpo era dormir. Y después me preparé un almuerzo y me volví a tomar una siesta y me quedé hasta hace unas tres horas que me levanté nuevamente. Ok, o sea, que el plan de hoy fue básicamente comer y dormir. Buen plan, ¿eh? Sí. Envidiable. Bueno, es importante que tengas un plan de fin de semana porque si no, se torna muy rutinario toda tu semana. Esto que me estás mostrando de un día de estudio, que sería tu día de trabajo, digamos, directamente, es bastante intenso. Sí, ahora lo vamos a desmenuzar, pero es bastante denso. Está bien que vos me digas que tenés ganas de estudiar. Eso quiere decir que este es tu ritmo de trabajo y lo estás soportando. ahora vamos a tratar de pensar cómo estamos optimizando o llegamos a optimizar esto de la mejor forma. Claro. Obviamente, este plan que vos me estás diciendo se va alterando dependiendo si tenés que cursar o tenés que cursar. Me dijiste que hay días que tenés que viajar, son cinco horas, dos días viernes, en fin. Eso obviamente va a ir variando. Pero este como boceto me parece perfecto, ¿sí? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito el último día de estudio cómo te fue. Pusiste acá que tuviste un 80%, ¿sí? O sea, ayer, el día 10 del intensivo tuviste un 80%. O sea que en este, uy, lo saqué, no, está perfecto. Contame por qué pusiste un 80%, porque tuviste que ver el tercer repaso el segundo día, el primer repaso el noveno día, el segundo repaso el séptimo día, el vivo y todos esos temas. ¿Por qué no es un 100%? ¿Qué pasó? Porque si vos me decís, este lo hiciste. O sea, si yo agarro y copio este y copio acá, pego acá, este lo podemos dar por hecho. El viernes, digo, ¿no? Sí. Bien. Entonces lo vamos a poner como hecho. Este está hecho. Vamos a correr esto por acá. Este está hecho. Perfecto. Después, ¿con qué seguiste? ¿Con los temas nuevos o los temas de repaso? Con los temas de repaso. Bien. Sí. Vamos a agarrar los tres. O sea que ya estamos a las dos y media, ¿verdad? Sí. Dos y media. Bien. Entonces. Vamos a sacar este. Bien. Entonces, este tercer repaso, ¿sí? ¿Te acordás que habíamos dicho que en teoría les debería llevar 40 minutos? Porque son ocho temas. Sí. ¿Lograste hacerlo en 40 minutos o te llevó más tiempo? Me llevó casi 50 minutos, más o menos. Bien. ¿Vos estás tomándole el tiempo a esto? Por ejemplo, ¿sabés cuánto tiempo te llevó este? ¿Lo tenés anotado en algún lado? Sí. Ahora, bueno, no los tengo anotados, pero hago mis cosas con un cronómetro y siempre trato de llegar al tiempo predispuesto. Bien. Bueno, entonces vamos a poner acá que le dimos 50 minutos, ¿sí? Ajá. 50 minutos. Perfecto. Bien. ¿El siguiente cuánto le diste? El siguiente en teoría, bueno, igual 40 a 50 estamos bien. ¿El siguiente del primer repaso o el segundo repaso? ¿Cómo te fue esto? El siguiente creo que me fui hasta los 100 minutos más o menos. Ok. O sea que el de 80 te llevó 100. Ajá. Ok. ¿Te acordás más o menos por qué? Ahora vamos a ver los temas a ver si te acordás, ¿sí? Pero ahora vamos a pensarlo juntos. El día 9 de estudio fue este. Sí, vamos a verlo acá. O sea, ¿por qué el repaso de estos temas te llevó tanto? ¿Por qué te llevó 100? Si en teoría cuando lo viste por primera vez era 20-20-20, tendría que ser como mucho 80 a todos. O sea, 10 minutos por cada uno. ¿Se entiende? Claro. El tema es que a veces quiero agregar algunas cosas como imágenes y siempre trato de buscar... Eso está perfecto. Eso está perfecto. Pero eso lo tenés que hacer después. O sea, por ejemplo, ¿no? Acá no te pasaste 20 minutos, pero acá esos 20 minutos implican un 20 minutos, un tema nuevo completo. 20 minutos, ¿entiendes? Acá son 10 minutos. Acá ponele que sean 90 y no pasa nada, pero ya son 100. Ya es un tema nuevo completo. Claro. En el siguiente, ¿cuánto fue? Ah, una consulta. Vamos a ponerle... Esperame un segundito. ¿Vos en qué momento... Vamos a ponerle acá. En el vivo opuesto vamos a separar un espacio. ¿En qué momento de estos bloques le vamos a poner color gris, a este le vamos a poner color amarillo y a este vamos a ponerle que es el último de tus bloques, le vamos a poner un color azul. ¿En cuál de los momentos de estos momentos vos sentís... De estos bloques, ¿no? Vos sentís... Te sentís más productivo. ¿Hay alguno que vos te hallás más productivo que los otros dos o es indistinto? O depende del día o vos consideras que hay un bloque... Mira, en este yo considero que estoy mucho más concentrado, avanzo más o siento... Creo que es más cuando el bloque en sí tiende a tener temas más ligeros, se puede decir, porque hay temas algunos temas que son densos y es donde me lleva mucho más la concentración y... Ok, pero depende del tema, ¿no? Depende del horario, digamos. Eso me refiero. Exacto. Sí, depende del horario. Ok, está bien, está bien, perfecto. Bueno, entonces decís 100 minutos acá. Contame bien por qué me decís que esto vos te pasó que le quisiste agregar información a la información que ya habías visto, ¿cierto? Sí. Bien. La primera cosa es entender que este es el primer repaso, ¿sí? Entonces, como es el primer repaso, siempre vas a querer agregar más información, porque es la segunda vista de este tema, o sea, este tema no es que lo viste tres veces, recibe el primer repaso, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, siempre le vas a querer agregar información y no está mal, lo que pasa es que vos tenés que tener un tiempo, porque es normal, yo te digo, yo puedo estar dos semanas estudiando solamente músculos de la mano, porque siempre voy a querer agregar la información. ¿Cómo me saco yo de ese mar de información poniéndome un tiempo? Si yo no me pongo un tiempo, yo puedo estar una semana leyendo, de hecho, de clavícula, el último tema que me colgué bastante fue en dos semanas solo de clavícula, ¿entendés? Entonces, vos me decís, Lío, pero, entonces, ¿cómo se? Y para eso estamos poniéndonos el tiempo. Si vos te enganchas y no sos capaz de cortar como mucho a los 90 minutos, ahí tenés que frenar, porque no tiene límite. Si vos no te das cuenta de esto ahora, no, ahora quizás en el locomotor no importa tanto, porque los temas no son tan largos, pero en Splagno y en Neuro no tiene límite los temas, entonces vos tenés que respetar el tiempo, ¿sí? Y en el segundo, ¿cuánto tiempo te llevó? En el segundo... Perdón, el segundo repaso del séptimo día. Creo que en ese tenía que tener 80 minutos, digo, 60 minutos, ¿no? Que era el tiempo previo. Sí, el segundo repaso de 60 minutos. Me llevó unos más o menos también unos 70, unos 80, 70. Ok, pongámosle 80, pongámosle 80. Bien. Dentro de todo, en teoría, o sea, si sumamos... Sí, estaríamos dentro más o menos del margen. Sí. O sea, que estaríamos dentro de los 230 minutos. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, si vos decís, tengo 270 minutos, voy a ponerle un... Esto lo entendemos solo vos y yo que lo estamos escribiendo ahora, ¿no? En total me llevó 230. Total, en total, 230. Tenía 270, está bien, 230 minutos fue lo que me llevó. Ahora, yo tengo que entender que con 230 yo hacía todo. O sea, me quedarían solamente 160. No, estamos bien, no está mal. Bien, y después pasaste los temas nuevos en el mismo... ¿Seguiste la misma secuencia o arrancaste después con los temas nuevos? También, bueno, en el tiempo en que hice los repasos me tomé tiempitos para mi distracción, así que me pasé a la segunda parte ya. Bien, pero todos los repasos los hiciste. Sí. Está perfecto. Cuando yo digo primer repaso, ¿qué es lo que hace? Pensemos en los repasos, ¿sí? El tercer repaso, ¿te acordás qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Revisaste tus notas, ¿qué fue lo que hiciste? En su mayoría... Concretamente. Claro, en el tercer repaso, como era menos el tiempo, solo me dispuse a leer lo que ya estaba hecho allá. Perfecto. ¿Usted hiciste una relectura de los temas? Perfecto. ¿De dónde los estás releyendo? ¿Los leíste de dónde? De lo que... De mis notas, de lo que había hecho. Ok. ¿Vos estás usando un cuaderno, el Notion, un blog de notas, ¿qué estás usando? Estoy utilizando el Notion ahora porque me recomendaron que era muy bueno y tú también dijiste que era muy bueno, así que te di una oportunidad y me pareció excelente, la verdad. ¿Quién te recomendó eso? No, en cierta forma, estaba hasta antes de entrar al intensivo, no, inclusive hasta antes de entrar al miembro inferior, lo hacía todo a mano, digo, a cuaderno, ¿no? Pero me tomaba más tiempo, creo yo, y ya me estaba cansando aparte. Así que dije, esto tengo que arreglarlo de alguna forma y pasé a hacerlo al Notion como lo había sugerido muchas veces, inclusive habías hecho un video de explicación de cómo utilizar, ¿no? Y aparte también que con el correo institucional te dan el creo que te dan el Notion Premium, algo así, no estoy muy seguro. Sí, la educación, el de Education. Sí, 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 aproveché eso y nada, estoy ahorita con el Notion. Ok, pero vos en un momento, o sea, recién me dijiste me dijeron, como si alguien te dijo, ¿quién te dijo? Estaba hablando con un compañero acerca de sus apuntes, había un tema que cuando me tomó el oral, no, cuando yo le tomé el oral, siempre cuando tomo los orales trato de conversar un poco con las personas que les tomo, ¿no? Y ahí por ahí saco algunos datos que son extra para mí y es justo, no sé, no me acuerdo muy bien el nombre de la persona pero me dijo que él utilizaba el Notion y que le parecía en especial el tema de ordenar y de buscar la información le parecía muy bueno y no sé, yo dije creo que me uno al Notion y bueno. Ok, o sea, cabezón, yo te vengo diciendo desde el día uno que usen el Notion y el chabón este te comentó y bueno, ya que este chabón me dice, bueno, es que me compartió su enlace a lo que él hacía y... Ah, ok, te mostró lo que él hacía y te gustó. Ajá, ajá, entré a su Notion, sus notas... O sea que yo nunca o sea que yo nunca te mostré nada chabón, vivo pasándote el enlace y todo el coso en Notion y no te gustó. No, o sea... Bueno. Está perfecto, está perfecto, nada más, nada más. Ahora, ¿qué te gustó de lo que viste del Notion? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Qué se había ordenado? ¿Qué fue lo que vos decías? Ah, mira, si se puede hacer esto me copa. ¿Qué fue lo que viste? Lo que me gusta mucho es que lo puedo ordenar por subtemas. Aparte también que tiene el buscador que es muy personalizado, pongo justo lo que quiero y me salta lo que necesito, ¿no? Bien, en tu banco, en tu base de información, digamos. Claro, aparte también que puedo pegar imágenes, que puedo agregarle datos, no sé, como que subrayarlo de un color diferente, cositas que la verdad ayudan mucho para organizarte en cuanto a datos. Bien, aparte hace que la experiencia de aprender la hace un poco más interactiva, más linda, digamos. Sí, es muy... De creación, digamos, es una especie de creación, por lo menos así lo veo yo. Sí, aparte que se ve como que más presentable. ¿Tu nota estaba muy para atrás? Sí. Ok, ok. Bueno, entonces lo que haces es una relectura de los temas del Notion, está perfecto. ¿Cuando vos decís una relectura de los temas del Notion es simplemente pasar la vista por arriba o reestructuras el contenido, subrayar, poner negritas, o simplemente lo lees? Creo que como este fue el primer, digo, el tercer repaso, lo leí de una. Ok. Sí, lo leí por encima se puede decir. Bien, perfecto. Cuando hiciste el primer repaso del día 9, ¿qué fue lo que hiciste? Me dijiste que agregaste información. Sí, agregue información y en su mayoría trato de buscar alguna imagen interactiva para ello. Muy bien, una imagen. Imágenes, perfecto. A veces no tenés que escribir tanto, por ejemplo, ¿no? El tema, qué sé yo, ponele... Vosotros voy a un drenaje, creo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Músculos, no sé, drenaje, ¿dijiste? ¿De qué? De miembro superior. Sí, el día 9 tocó drenaje venoso del miembro superior. Bien, vamos a verlo. Esto sería vasos L5, drenaje venoso del miembro superior. No hay nada acá. Pero lo que sí, por ejemplo, si vos me pones acá una imagen en básico, es lo que tenés que saber. La parte básica es una imagen con los nombrecitos y eso es básicamente lo básico. Después, en el primer repaso podés agregar la información, perdón, en el primer repaso, o sea, del día 9, si no le pusiste la imagen el día 1 cuando viste el tema nuevo, ahora le podés agregar información. Yo te sugiero que el básico arranqués con una imagen. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Sí. O sea, por ejemplo, si el tema nuevo de hoy es vaso linfático, perdón, no vaso, drenaje venoso de miembro superior. Obviamente uno dice drenaje venoso, pero se refiere principalmente a las venas superficiales porque las venas profundas tienen el mismo nombre. ¿Qué es lo que yo haría? Lo que yo te sugiero es que pongas una foto porque eso es lo básico. Lo básico es una foto. Ahora, es tan simple como agarrar, buscar el nether o buscar un libro que vos consideras que tiene buenas imágenes, pones una captura, lo pegas acá como básico. Me estás viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pones en básico la imagen y lo dejas. Y abajito vas a dibujar rápidamente en el texto alguna información relevante y eso te lleva 20 minutos, como mucho. Ya en el repaso le agregas en intermedio información o por ahí le agregas cosas básicas. Pero, por ejemplo, este tema es recontra foto, así que está perfecto si lo estás haciendo. Ojalá podás tener todos los temas que estamos viendo con alguna imagen. Pero está bien, agrega la información y suma la imagen. Esto de sumar la imagen yo lo pondría cuando lo ves en el tema nuevo. Ahora vamos a llegar ahí. Y en el segundo repaso ¿qué es lo que estás haciendo? En el segundo repaso leo nuevamente los apuntes y trato de reestructurar alguna información o si parece ambiguo o quizás no llega a complementar mucho como que lo vuelvo a leer veo que no, acá le falta algo y me voy nuevamente al libro a buscar bien ese tema o si no a los videos a las notas que ya tenía de las mismas de las mismas clases que nos das y lo reestructuro, ¿no? Si es claramente que parece ambiguo si no lo que hago es darle una lectura y siempre trato de hacer como un soliloquio para mí, ¿no? Lo hablas, digamos. Lo hablo, ajá. Muy bien. Bien. Entonces, perfecto. Y después te vas a hacer el bloque de la noche, ¿cierto? Sí. Bien. Y en el bloque de la noche lo que hiciste fue ¿qué fue lo que hiciste? Ver los temas nuevos. Ver los temas nuevos. En el tema de los bloques nuevos estamos pensando en el día para entender, ¿no? Estamos en el día 10. Sí, o sea que el día 10 viste estos temas nuevos. Sí. Bien. Cuando los viste ¿cómo te fue con estos temas? ¿Llegaste? ¿No llegaste? ¿Los viste todos? ¿Te faltó alguno? Como te comenté siempre trato de llegar a los temas. Al menos trato de dejar algo escrito y tipo si es que no llego totalmente con la concentración para el día del repaso leer lo que ya tenía escrito. Ahora, con respecto al del día 10 me sucedió eso porque estaba vimos el creo que fue nervios tibial si no me equivoco y cuando agarré el libro Vamos en orden vamos en orden arrancaste a las 10 más o menos a las 10 músculos del antebrazo ¿lo viste? Sí Bien ¿cuánto tiempo te llevó? ¿20 minutos o más o menos? Sí 20 minutos me llevo más o menos Bien ¿musculo del antebrazo? También Bien ¿arteria radial? ¿arteria radial? ¿arteria radial? Arteria radial sí me pasé de los 20 minutos te podría decir Ok ¿cuánto le mandaste? Unos 30 más o menos 35 por ahí Ok vamos a dar 85 Ok ¿y complejo articular del codo? Complejo articular del codo creo que también lo hice unos 30 a ese sí lo hice en 30 más o menos Ok Y después miembro inferior O sea que acá tenés 40 60 105 o sea que acá hiciste 105 minutos más o menos ¿sí? Bien Vamos a ponerlo acá Perfecto Pero los hiciste así que lo vamos a detectar como Casey se hizo Bien Vamos a dejar dejamos esto acá para que se den cuenta que nos pasamos pero se hizo Miembro inferior En anasomótica de la rodilla Sí eso sí lo hice en el tiempo debido en los 20 20 Nervio tibial Acá sí me fui bastante ¿Cuánto fue? Creo que fue 40 más o menos porque buscar la información de nervio tibial me tomó tiempo Ok y entenderla Bien Por ejemplo ¿no? Nervio tibial nuevamente es lo mismo agarras una foto del nervio tibial y me contás el trayecto las relaciones y lo que tendrías que ir a buscar sí o sí al libro y qué sería a ver decime qué información tendrías que haber ido a buscar al libro Ramas terminales y colaterales Muy bien ¿y qué más? Y alguna relación por ahí que No, no antes de eso antes de eso antes de eso antes de eso ¿se te ocurre de todos los nervios que es lo que tenemos que saber siempre? Lo que tenemos que saber siempre aparte de la relación de sus ramas con la topografía Estaba en trayecto y relaciones por ahí el origen ¿sí? El origen Primero el origen después el trayecto y sus relaciones y después ramas terminales y colaterales Entonces lo que yo haría si lo que tengo son 20 minutos lo primero que hago es ¿cuál es el nervio tibial? ¿Cuál era este nervio? Ah, ok Está en Está en la fosa poplitea Lo veo en la pierna posterior ¿Entre qué músculos es esto? Ah, ok Entre estos plenos musculares pasa por el espacio retromelular medial y da sus dos ramas terminales que acá dice que se llaman tibial posterior Perdón plantar lateral plantar medial Perfecto Eso es lo básico Eso lo podrías haber hecho en 5 minutos Ponele que se te complicó buscar las imágenes le metiste 15 minutos ¿Sí? Pero solamente con esas imágenes y vos diciendo pero no me acuerdo cuál es el origen lo buscás en el libro el origen del nervio tibial es nervio oseático Perfecto Y ya está es eso Ahora todo lo que le sumes a esa información lo que no puede pasarte en el examen porque recuerda que el intensivo es para preparar el examen no para estudiar nervio tibial Entonces vos lo que tenés que es preparar el nervio tibial ¿Qué significa preparar el nervio tibial? Tengo que saber su origen tengo que decir algo de su trayecto dos o tres cosas y tengo que saber sus ramas terminales sus ramas colaterales si es que las tiene y obviamente decir su función o sea qué es lo que hace este nervio ¿Cierto? Claro Claro Sí Eso es lo que tiene que hacer tu cabeza no te tienes que sumergir en la información de la rama de la rama del nervio tibial primero es lo primero ¿Sí? Acá ya fue un exceso 40 minutos son dos temas pero lo terminaste igual nervio tibial lo terminaste Sí, sí Lo terminé Igual tranqui porque si lo hiciste muy denso y te sumergiste y quisiste empezar a estudiar nervio tibial después se compensa porque ya mañana cuando el lunes por ejemplo cuando tengas el repaso de este tema ya no lo vas a tener tan o sea no vas a no creo que caigas de nuevo acá músculos de la pierna ¿lo viste? Sí, sí lo sé ¿20 o más? 20 Bien ¿Y espacios retromelulares? También 20 Bien O sea que acá tuvimos 20, 20, 20 serían 60 más 40 serían 100 O sea que también llegaste Entonces ¿por qué pusimos 80? No entiendo eso Porque hicimos todo lo que teníamos que hacer Vimos el vivo O sea ya le pusimos a todo ¿Por qué pusiste 80 y no pusiste 100? En la mayoría de las calificaciones siempre me pongo 80 porque al terminar el programa de estudios del día en lo que refiere a los temas nuevos siempre me pongo como a recapitular todo y también soy mucho de juzgarme si es que en un tema presté mucha atención o lo hice muy largo más de lo que debía sumando todas esas cosas restándole algunas cosas pongo si mi rendimiento está perfecto está perfecto pero no estamos pero acordate que el porcentaje no nos muestra cuán profundo fuimos en el tema ¿te acordás del ejemplo que les di de la cama? no 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 bueno hay gente que se demora 15 minutos tendiendo la cama de hecho en el tiktok la otra vez vi un chabón que plancha la cama o sea cada vez que hace su cama la plancha vos podés creer eso tiene una una plancha esta de vapor especiales que son que no necesitan cable bueno y la plancha ese tipo está 20 minutos planchando su cama haciendo la cama vos cuánto te demoras haciendo la cama todos los días si me hago la cama pero no paso de los 3 minutos 3 minutos ni en pedo 10 segundos 15 segundos ponele una sacudida son 3 segundos una estirada la otra estirada la otra estirada y ponele que sea un minuto como mucho si como mucho bueno entonces tanto tú como este tipo que invierte 20 minutos están haciendo la cama eso es lo que significa este porcentaje es la acción de hacer algo no estoy midiendo no estamos midiendo la profundidad o el o el detalle de hacer la cama estamos simplemente haciendo algo o sea por ejemplo cuando vos hiciste músculo de antebrazo no es saber 100% de músculos de antebrazo sino que es haber repasado músculos de antebrazo es hacer la acción la tarea ¿se entiende? claro no estamos pensando en cuán profundo fuimos o cuán bien lo hicimos simplemente ¿lo hicimos? sí perfecto cuenta como hecho ¿por qué? porque si vos acá por ejemplo ¿no? yo veo que el día 5 de estudio tuviste 50% eso quiere decir que ese día hay varios de estos que no están cliqueados ¿me explico? sí eso sí es grave o sea la mitad de todo ese día no está cliqueado yo no estoy midiendo cuán bien lo hiciste ese día sino cuántos temas no hiciste ese día ¿me explico? sí sí tu análisis ¿por qué? porque ahora tu análisis tiene que ser bueno ese día por ejemplo ponele que si ayer día viernes vos hiciste el 50% esto significa 50% lo que estás viendo acá sería el 50% entonces vos decís en 10 días vas a ver el día 10 va a ser el día 20 de estudio y vos vas a decir para atrás el día 10 ah el día 10 tengo el 50% entonces hay cosas que no hice y esas cosas las tenés que hacer ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí sí ahora ¿qué es más grave? no hacer los repasos o no hacer los temas nuevos más grave es no hacer los repasos porque un repaso es mucho más importante que un tema nuevo porque de última el tema si no hiciste los temas nuevos cuando repasaste los hiciste los temas nuevos antiguos que no hiciste ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí sí entonces siempre más importante como estás haciendo está perfecto porque siempre más importante es asegurar esto y después ir viendo esto o sea lo que vos tenés que fijarte en tu cabeza lo hice bien no importa si fue el nervio tibial 40 minutos una hora o 5 minutos pero lo sabés o sea ante mi pregunta hablame del nervio tibial vos sabés dónde está sabés su origen más o menos sabés su tradición no estoy diciendo que lo sepas exactamente pero lo tenés armadito si lo armaste lo preparaste para poderlo encaminar en una posible respuesta en un oral ¿se entiende la diferencia? sí bien así que tranqui no estás haciendo malas cosas por ejemplo si lo hiciste todo el día de ayer debería ir un 100 ahí ¿cuándo tú te das cuenta si lo hiciste bien o si lo hiciste mal en las evaluaciones? ahora vamos a ir a las evaluaciones ¿sí? vos me dijiste me planteaste me hiciste una pregunta no sé si fuiste vos creo que sí yo creo estoy casi seguro que sí que me dijiste que te está costando retener o me parece sí ¿cómo fue eso? explícame eso a ver como te mencioné siempre al terminar al menos de hacer un un tema del día o un repaso siempre trato de de hablarlo como como si estuviera tocando temita por temita y a veces me pasa que no no puedo volver no puedo recordar lo 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 que tenía que recordar lo que había hecho hace poco y como que me frustra mucho el hecho de no no recordar en pocas palabras como que siento que no sé que no sé muchas cosas de las que sabía por ejemplo con miembro superior cuando acabamos miembro superior y pasamos a miembro inferior tenía las cosas muy muy claras pero ahora por ejemplo en los repasos estamos tocando miembro superior nuevamente y siento que hay cosas que me las olvidé o simplemente no las sé y no sé por qué ese es el angustio que tengo en pocas palabras ok no sé por qué no se pega esto vos pensás por ejemplo que hay algunos temas que para ver si te entendí bien vos pensás que hay algunos temas que recordabas y que ahora que no recuerdas o vos te estás dando cuenta que hay temas que estudiaste y que no estás recordando ahora si hay pocas palabras si si cual la opción la primera la segunda lo que te está pasando es lo que lo que yo me acuerdo ahora me estoy hablando por vos me estoy acordando no me estoy acordando lo que sabía antes o no me estoy acordando lo que estudié antes que no es lo mismo esto ya lo charlamos nosotros una cosa es que vos sepas algo por ejemplo si yo te pregunto tu nombre vos me lo decís eso vos lo sabes tu nombre ahora puede que no te sepas tu nombre nunca te lo subiste porque nunca te evaluaste y dijiste nadie me llamó mi nombre nunca me preguntaron mi nombre entonces en algún momento lo supe supongo pero ahora ya no lo sé o sea lo pongo en otras palabras por ejemplo fosa axilar lo estudiaste sí bien y ahora cuando te preguntan fosa axilar ¿te acordás? no entonces eso sería lo estudié y no me acuerdo ahora ¿cuál es la otra opción? es te preguntan ¿lo estudiaste fosa axilar? sí ¿te sabías fosa axilar? sí me lo sabía porque me preguntaban en ese momento yo fui a la cursada y me lo sabía bien entonces te lo sabías y ahora cuando te preguntan fosa axilar no lo sabes ¿cuál es la opción? ¿antes lo sabías o antes lo estudiaste solamente? antes lo sabía bien y ahora te das cuenta que no lo sabes sí o que no me acuerdo está perfecto es normal sí es totalmente normal mientras vos no repases el tiempo si vos dejás que pase el tiempo y vos no repasás el tema se te va a olvidar o sea hay muchas cosas que se nos olvidan y es normal así que no es una cosa que te tenga que preocupar lo que sí es importante que vos sepas alguna vez te pasó esto siempre se lo digo mis alumnos en determinados momentos creo que ya se los dije a ustedes pero ¿alguna vez te pasó que te querías ir a dormir y porque al día siguiente tenías que levantarte temprano ¿te pasó alguna vez? sí muchas veces y que cuando y cuando querías quedarte dormido pensabas en que tenés que dormir y mientras más pensabas en que tenías que dormir menos podías dormirte sí justamente es por eso que duermo tarde porque bueno bueno pero es imposible sí pero es muy es imposible pensar en que tenés que dormir y dormirte porque es como una cosa te volvés loco en ese pensamiento circular bueno pasa exactamente lo mismo con el que tú retengas una información si vos te pones a pensar mucho en que esa información la tenés que saber pasa exactamente lo mismo que cuando te obligas a ti mismo a dormirte es un círculo vicioso que no te lleva a ningún lado los procesos biológicos que nosotros tenemos para que nuestra memoria aprenda son siempre los mismos y lo que vos tenés que entender es que es a través del repaso que o sea mientras más pases por ese conocimiento espaciadamente en el tiempo vos más vas a retener lo que pasa es que necesitas tiempo si yo en este momento te digo mañana te voy a tomar un examen del nervio mediano y vos te quedás estudiando toda la noche mañana algo vas a saber del nervio mediano porque lo viste esta noche ahora si yo te pregunto algo de la fosa axilar y no lo viste esta noche y probablemente no te acuerdes sabes que lo estudiaste y quizás en algún momento lo repasaste pero no te vas a acordar de la fosa axilar ¿por qué? porque no lo repasaste ¿se entiende? sí así que es totalmente normal nuestra cabeza funciona así por eso también te digo que el Notion es un buen gestor de información nuestra cabeza no está hecha biológicamente no estamos hechos para almacenar información estamos hechos para crear para improvisar para solucionar para manejar esa información por eso el Notion es un buen gestor de información vos en el Notion podés meter mucha información y después venir y la buscas y trabaja con esa información volviendo a lo que me dijiste ¿es normal que me sienta que hay cosas que sabía y que ahora no me acuerdo? sí ¿por qué? porque no las repasé si yo te pregunto algo del nervio tibial y capaz que no no te vas a acordar todo lo que viste ayer pero si vos repasás lo que viste si yo te pregunto algo mira eh si yo te pregunto algo del segundo día del intensivo porque es el tercer repaso que estás haciendo es probable que lo tengas mucho más en cuenta que en el nervio tibial que por ahí le invertiste más tiempo ¿se entiende lo que te digo? por ejemplo en la evaluación del lunes si yo te pregunto algo del segundo día del intensivo es natural que vos lo tengas más presente que lo que estudiaste el viernes y vos me dirías pero ¿cómo? y esto es obvio porque lo repasaste tres veces ya si ¿me seguís con lo que te estoy diciendo? ahora pensando pensando en en los temas del tercer el primer y el segundo repaso ¿considerás que los del tercer repaso te acordás más o no te has dado cuenta no lo has percibido eso porque puede porque puede que no lo hayas no lo hayas percibido sinceramente capaz que no es así no eh siento que entre los ocho temas que tocamos el día dos hay temas que sí me acuerdo más pero hay temas que no no estoy llegando a retener completamente ok eso eso de que no estoy llegando a retener puede ser porque o viste cuando bueno hay veces que no simplemente no está tan atento en el momento en el que está viendo ese tema hay algunos temas que te enroscan más hay otros temas que te gustan más hay otros temas que te parecen un poco más complejos eso depende una buena forma es es decir es eso que hacemos que es tomarnos oral y y entre eso de ir escuchando un compañero y nosotros hablando también en nuestro oral nos hace ir repasando y exponiéndonos a a para tengo que relever este tema o a para tengo que revolver este tema así que tranqui que venimos bien llegamos a la mitad del intensivo recién o sea que vamos a tener bastantes repasos claro eh bien así que no te enrosques mucho con que ah no me acuerdo deja que el tiempo pase lo importante es que cuando vos estés estudiando lo hagas lo más focalizado posible y para eso es importante que los fines de semana te tomes un día por ejemplo hoy dormiste y comiste está perfecto mañana salí a caminar hace algo raro algo que vos digas no lo hago todos los días para arrancar de afule lunes porque que vos estés enfocado lunes a viernes eso es lo que eso es lo importante después el resultado va a llegar solo en algún momento vas a sentir que eh esos temas ya los tenés en la cabeza ¿sí? y van a salir solos así como cuando te digo no sé la otra pregunta que siempre les digo por ejemplo vos yo no vos no en ningún momento necesitaste eh contar las luces de tu casa y si yo ahora te pregunto cuántas luces hay en tu casa me las vas a decir pero te las sabes porque las repasaste tantas veces pasaste tantas veces por ahí y aprendiste tantas luces que las vas a poder conocer cerrar los ojos ahora y decirte una tengo dos en la habitación tengo ¿se entiende? sí eso es repaso y nuestra cabeza funciona así es parte de nuestra biología que se hace así que tranqui no te enrosques demasiado y ojo ojo con caer en ese círculo vicioso de que no me acuerdo y me tengo que aprender esto de memoria porque pasa exactamente lo que te pasa cuando te quieres ir a dormir y no te puedes ir a dormir es un círculo vicioso las cosas tienen que suceder así como vos decís tengo que irme a dormir cansado ¿por qué? porque tu cuerpo necesita descansar entonces te acostás y no te das ni cuenta y ya te dormiste ¿cierto? sí, sí acá va a pasar lo mismo los temas los vas a repasar los estás trabajando los estás construyendo te los están preguntando vos los estás respondiendo y en un momento van a quedar pero no te pongas a pensar de que ah no me acuerdo no me acuerdo porque esa es una situación en la que no te sumas no vas a salir de eso es un círculo vicioso en el que probablemente todos caemos en algún momento así que tranqui con eso salió yo creo que está bastante bien lo que estás haciendo lo que lo único que yo te diría como para hacerte una sugerencia es viste que tenemos primero, segundo, tercer repaso ¿sí? sí en los que tenemos trata de de eso que te dije al principio ¿no? cortar por tiempo no cortes por tiempo listo no lo te enroscaste con arteria radial corta los 20 y seguir no te enrosques demasiado pero en el primer repaso en el tema vamos con un tema nuevo porque quizás el error quizás se trae de tema nuevo cuando ves un tema nuevo tema nuevo ya acá tratás siempre de tener una imagen o sea ya que de entrada quede con una imagen ese es lo básico lo básico es la imagen y después la información el detalle la información por ejemplo del nervio tibial que es lo que no tiene la imagen o no la puedo ver o no me acuerdo es el origen o es la función o es ¿se entiende? ese datito lo voy y lo busco en el libro lo voy y lo busco o a mis notas de la cursada voy y busco esa información eso nunca te va a llevar más de 20 minutos el tercer repaso vamos a ir por el primer repaso en el primer repaso entonces lo que haces es simplemente una relectura y una y completa la información y agregar info ¿sí? que quizás del 4 o básica pases a intermedia o sea que quizás en el primer repaso agregues por ejemplo vamos a ver un tema por ejemplo vamos a ver uno de huesos por ejemplo clavícula ¿sí? entonces mira seguime la idea ¿sí? en el tema nuevo en el tema nuevo acá debería haber una imagen acá no hay una imagen hay un montón de información que puede que esté perfecto pero nos falta una imagen acá ese es el puntapié inicial en el tema intermedio ¿sí? o sea recién lo abordás en el primer repaso ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí bien porque ya pusiste la imagen y ya tienes información lo continúas en el segundo repaso el tema intermedio y en el tercer repaso recién acá voy a poner a ver para que se entienda intermedio acá pones vamos a ponerlo así para que se entienda una imagen y básico vamos a ponerlo así así cuando este manejo lo primero lo básico lo más básico que lo básico es la imagen después tenemos lo básico la información básica que por ahí tenemos que ir a buscar en el primer repaso hacemos una relectura de lo que hicimos el día anterior o lo que vimos ese día y agregamos info info que info info básica ¿sí? ya o quizás llegamos a agregar algo de info intermedia ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí, sí bien en el segundo repaso lo mismo pero ya acá debería ser info intermedia y recién en el tercer repaso debería haber info intermedia o avanzada ¿se entendió más o menos? sí sí, completamente ¿va a haber un cuarto repaso? probablemente en algunos temas sí pero el cuarto repaso es simplemente una relectura porque ya no deberíamos agregarle más información esta debería ser la secuencia espero que esto lo vean tus compañeros porque esto quizás quedó bastante gráfico y les va a servir a todos vamos a ponerlo acá bien entonces tema nuevo y lo más básico de un tema es la imagen saber qué es entonces sí o sí le vamos a poner un color primero es básico y una imagen primer repaso una relectura agregar info básica agregar info básica por ahí faltó quedó incompleto entonces lo haces en el primer repaso y quizás te des el salto intermedio por ejemplo no sé no te acordás no pusiste todos los músculos del nervio tibial por ejemplo pusiste simplemente que era motor porque se te cortaban los 20 minutos y hasta ahí y pusiste motor de pierna y pie ponele no alcanzaste a escribir cada uno de los músculos bueno eso es algo básico y es medio básico entonces ¿qué es lo que haces? lo agregas al día siguiente en el primer repaso claro ¿se entiende? más o menos cómo se debería pensar esto y después la otra secuencia más o menos se sigue así y eso bien eso en cuanto a lo que charlamos recién tus evaluaciones están bien viejo no están mal ¿sí? así que las evaluaciones te van a permitir a vos ir viendo tu progreso no está mal no es que estás en no tenés ningún nota baja no están mal los horarios estuviste bastante bien a ver te pusieron en el primero un 7 en el segundo un 8 y en el tercero un 5 está bastante bien ¿sí? sí ¿sentís que en el 5 fue por algo en especial? o sea vos esperabas tener un 7 un 8 un 6 ¿por qué pensás que sacaste un 5? no es que como te comenté un tema cuando me preguntaron el tema de si no me equivocaron nervios femoral quedé totalmente no no supe qué responder se me fue totalmente el tema de la cabeza inclusive me dio pautas para poder recordar un poco pero no no llegaba la información a mi cabeza o sea que te preguntó te preguntó o sea te dijo háblame nervios femoral y te hizo te dijo por ejemplo ¿dónde se encuentra el nervios femoral? o te hizo así preguntas o no te hizo preguntas sí me hizo preguntas sus colaterales sus terminales todo eso y inclusive me dijo de dónde parte me me lo estructuró bien pero no no llegaba a lo que bueno no llegaba la información ¿y por qué pensás que pasó eso? ¿por falta de vos preparaste ese tema ya? lo hice pero no me acuerdo no me acordé y si ahorita inclusive me dices no me acuerdo ahorita bien pero ya lo tengo un poco memorizado justamente por eso pero lo tenés que lo tenés que ir repasando ¿sí? si no si te pasa así es porque tenés que meterle más repaso o tenés que poner más atención en el repaso eh ese es un problema que tengo es raro que 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 vos invirtiendo el tiempo que estás invirtiendo haciendo los repasos como lo estás haciendo no te acuerdes eh un tema de cero 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 si eh es raro quizás ahí lo tendrías que analizar vos pero quizás sea porque cuando lo estudiaste y cuando lo repasaste no estabas al 100% con toda tu atención porque los otros temas me decís que te los acordás si si o sea ¿cuántas preguntas te hizo? me hizo cinco creo ok y esa fue o solamente en esa te quedaste nulo en esa me quedé nulo en las en las otras eh puedo decir que la respondí no excelente pero un poco pero hubo respuesta de tu parte pero hubo respuesta de mi parte ¿no? ¿y por qué pensás que justo este tema que tiene eh no 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 pienses en no te eches la culpa de nada sino pensá analíticamente por qué por qué crees que pasó con este tema con respecto a lo que es eh nervios eh no sé si fue algo es algo mío ya pero tengo eh la idea de que se me complica eh darle más atención eh se me dificulta por ejemplo cuando hago el tema de los repasos o cuando toco el tema eh no el 100% de mi atención no está porque siempre estoy como que algo más le debería poner o se me está yendo el tiempo porque justo cuando hago nervios eh el tiempo se corre muy rápido se me va muy rápido el tiempo ok ok o sea que lo que te pasó con el nervio tibial no es eh no es primera vez que te pasa no no es primera vez sí ok o sea que también te pasó con el nervio femoral hay algún otro nervio que te pase así parecido eh con los con los nervios del miembro inferior más que nada ok con los nervios vos tenés que tener en la cabeza que son cuatro cosas grandes que le hemos charlado pero quizás lo estás eh complicando demasiado origen si se puede saber la función primero la función ¿qué haces en él? después el origen el trayecto ramas terminales y ramas colaterales son cinco cosas que tenés que tener en tu cabeza obviamente de esas cinco cosas tienen un abanico de muchas más cosas pero tendrías que tener cronológicamente una secuencia o sea si yo te digo vos hablame del nervio tibial bueno el nervio tibial tiene su origen el nervio tibial hace esto tres cosas da una nervación motora en tal parte da una nervación motora en tal parte y da una nervación sensitiva en tal parte o sea que es un nervio mixto perfecto eh tiene su origen en tal lugar discurre por tal tal y tal lugar y da sus ramas terminales en tal lugar eso que acabo de decir es lo que vos tendrías que programar en tu cabeza cuando te hablen de nervios sea nervio tibial o nervio femoral obviamente el nervio femoral eh es un nervio grande esas cositas las tenés que tener eh tenés que ser pillo si vos ves que te pasa con nervios trata de de esquematizarte y no te enrosques más porque no en anatomía no hay nada difícil no hay nada difícil lo único que necesitas saber es encontrarle la vuelta como para que eso te sea simple como lo es no sé el músculo bíceps o no sé flexorraquial o el tema que vos consideras que es simple claro ¿se entiende lo que estoy diciendo? así que no no tenemos mucho tiempo todavía pero trata de sistematizar y eso que dijiste está muy bueno porque vos dijiste que hablar el tema por ejemplo el segundo repaso vos acá yo te estoy diciendo cómo abordar la información pero hablar el tema ayuda bastante quizás yo te sugiero que si vos consideras que el nervio te está yendo un poquito mal pregúntate y grábate la respuesta de nervios por ejemplo todos los días vemos algún nervio todos los días estamos viendo un nervio nuevo entonces todos los días al final del día o sea cuando te toque ver el sistema nuevo que vos lo haces más o menos tarde hacerlo por ejemplo el día viernes tenías nervio tibial bueno cerraste 40 minutos ojalá que cierres en menos pero antes de terminar el día seleccioné los nervios y grábate tu respuesta la grabás en el whatsapp te la mandás a vos mismo y después te escuchás ¿se entiende lo que estoy diciendo? y te escuchás una vez y después te escuchás otra vez trata de enfrentar ese ese tema con los nervios con los nervios de mi hemisferior que decís vos pero tranqui que tenemos tiempo eso no va a ser ninguna dificultad también lo que me sucede es con respecto por ejemplo cuando busco información como ahora estamos tomando más los libros me enrosco mucho en cuando por ejemplo como yo lo tengo virtual en PDF libro se me hace un poco más fácil buscarlo pero a veces hay cosas por ejemplo en las que Rubier literalmente se explaya mucho sí claro al leerlas yo mismo creo que no sé pienso que casi todo está bien y debería poner casi todo ahora a veces también es que no es que sí por eso te digo el único el único stop que te puedes hacer es el tiempo porque sinceramente yo te vuelvo a decir yo estuve dos semanas estudiando buscando cosas de la clavícula claro o sea es inabarcable por eso te digo el único bloqueo que te tenés que hacer es el tiempo y saber que después vas a tener otro repaso después vas a tener otro repaso y lo vas a seguir completando pero no cometas el error porque tenés que tener en cuenta que ahora estamos preparando un examen no estamos estudiando el tema claro esto te va a servir muchísimo para más adelante porque en un momento tenés que cortar porque si no siempre te vas a ir por las ramas no vas a saber dónde dónde cortar porque yo hasta el momento por ejemplo hasta que tocamos lo que es el intensivo no había tomado un libro esta es la se puede decir que la primera vez que tomo un libro de anatomía bueno está bien está bien y así todo te iba bien en la cursada chaval sí mira genial bueno 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 y después me dijiste llegar con los temas atrasados ¿a qué te refierís con eso? porque según lo que me mostraste no es atrasado por ahí vos pretendés ver en una vista o en una segunda vista todo lo que por ahí tenés que ver en el tercer o inclusive en el cuarto repaso sí atrasado sería si vos si vos llegás con solamente los temas de miembros superior vistos ahí si estás atrasado claro pero no estás atrasado por lo menos el por ejemplo no sé atrasado más me refiero al hecho de que al comprendido bueno ya me explicaste esto pero yo antes de lo que me explicaste siento como que atrasado cuando no lo entiendo bien ok 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 se entendió bien y después hablamos de y después tenemos el libro bueno el libro como te estás llamando me dijiste que te estás dando cuenta que el libro siempre tiene mucha más información eso es normal y eso no te enrosques y es lo que charlamos recién así que ojo con perder mucho tiempo el libro nunca te tiene que decir o sea el libro está bien que te sorprenda con información pero no tiene que sumergirte a vos en información sino que vos tenés que ir a buscar un dato al libro vos con las videoclases que hemos tenido estás lo suficientemente capacitado como para saber qué tenés que saber se entiende lo que estoy diciendo si vos si vas al libro a leer lo que el libro tiene del nervio tibial para decirte el libro eso no nos importa nosotros vos ya sabés lo que tenés que saber del libro qué tenés que saber del libro origen función si es mi trayecto si pasa por algún espacio topográfico que eso ya lo sé porque ya sé cuáles son los espacios topográficos que tengo en pierna rodilla y pie y tobillo así que eso ni siquiera me lo tiene que decir así es que ojo con enroscarse en el libro el problema es que a veces uno se sumerge en el libro y el libro siempre va a tener mil cosas que quizás están en las videoclases que yo te di pero quizás vos no las notaste y cuando las lees las notas y va a ir un círculo vicioso que te hace sentir que te falta un montón pero no bueno trata de simplemente ir a buscar el dato el dato que vos sabes que te falta buenas o malas semanas ¿a qué te referiste con buenas o malas semanas? como te comenté al inicio hay semanas en las que me tocan clases de biología embriología y cuando llego y cuando llego como te comenté yo me despierto a las 10 de la mañana justamente para el en vivo y mis clases son a la 1 aproximadamente y apenas termino de hacer el en vivo me baño me alisto y ya estoy saliendo para la universidad ahora cuando estoy en la universidad paso hasta las 3 más o menos 4 me vuelvo que ya son las 5 porque en pequeñas en la calle especialmente es donde se te va más rápido el tiempo es lo que he notado se te va es un chasquido el tiempo llego llego a claro buscando a tenés en la cabeza 20 minutos es un tema nuevo claro en la calle tomar el colectivo fue un tema nuevo sí literalmente ok y llego a mi casa 5 o 6 a veces y estoy cansado porque aparte que el viaje me cansa aparte que en clases presenciales las preguntas las idas y vueltas cansa llego cansado ahora prestar atención que estando cansado se me dificulta mucho y a veces lo que tenía que hacer en 20 minutos por el mismo hecho de estar cansado no lo hago en 20 minutos sino lo hago en un tiempo más largo porque me doy cuenta que una parte de mi o sea mi cuerpo está leyendo pero mi mente está en otro lugar y es como que lo tengo que volver a leer nuevamente porque no he entendido nada o sea he leído todo pero no he entendido nada y a veces me demore mucho mucho más de lo necesario y esté centrado en eso es normal lo que me estás diciendo y está bien es normal que uno cuando tiene que hacer cosas hay gente que tiene que trabajar hay gente que tiene que cuidar a sus hijos todas esas cosas cansan y es normal y la verdad que es digamos uno no es que se para el mundo por estudiar anatomía uno sigue viviendo simplemente tienes que aprender a conocerte por ejemplo hay gente que no puede comer carne a la tarde porque si come carne después tiene que no se concentra o le da sueño o por ahí hay gente que necesita ir al gimnasio a la tarde porque después a las 6 si no se duerme te tienes que aprender a cocinar te tienes que aprender aprender a conocer simplemente y a veces cuando uno está cansado forzar el sentarse a estudiar es peor que simplemente descansar claro aprender a reconocerse es parte de viste que en un momento yo les dije que tienen que ser atletas de elite creo que sí sí bueno ustedes son van a ser estudiantes o sea es poco probable que en otro año o en otra universidad inclusive les diría que en el mundo competidor alguien les ponga tanta exigencia sobre una materia como anatomía es muy difícil que exista otro nivel de exigencia tan alto como el que ustedes están siendo sometidos ahora para aprobar a nato sí sinceramente y entender esa situación es como que realmente es entender no sé que estás entrenando en el barcelona o estás entrenando en el match intercity o no sé un equipo de elite no sé si sos de boca o de arriba pero estás entrenando estás entrenándote en lo más en lo más en la cima ¿me entiendes? de lo más exigente y en este nivel de exigencia vos tenés que aprender a conocer tenés que saber qué comer tenés que saber cuándo dormir cuántas horas son necesarias para vos descansar tu cuerpo todas las otras variables que vos consideras que tenés que dejar para hacer más de lo que estás haciendo a veces son importantes evaluarlas y hacerlas bien para que después cubrir ese tiempo de estudio de la mejor forma por ejemplo alimentarse bien salir a caminar despejarse son cosas importantes dormir bien dormir el horario que necesitas porque si no estás botezando constantemente estar bien por ejemplo yo no me imagino que una a mí me pasaba que años completos me pasaba estudiando y siempre bostezaba y me daba sueño y no estaba bien eso no es normal que una persona esté estudiando y te dé sueño eso porque o no dormí bien o por ahí tengo que preocuparme en mi colchón si estoy durmiendo bien o compro un almohada o sea hay un montón de aspectos externos que hacen a mis condiciones o a mi rendimiento de estudio entonces vuelvo a decirte cuando vos entendés que tu nivel académico es muy o sea al cual vos te estás sometiendo es muy 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 alto al punto de decir que quizás no sea más alto que esto no existe un más alto que esto todas las cosas todos los aspectos que vos vivís el colectivo todo 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 importa entonces eso lo puedes optimizar siempre de la mejor forma ¿para qué? para que cuando tengas que sentarte a estudiar vos tenés que estar seguro de que estás dando tu 100% sí es justo una de mis preocupaciones porque a veces siento que no doy el 100% cuando estudio y eso se ve reflejado por ejemplo cuando trato de recordarme algunas cosas y simplemente no llega y bueno sé que no di el 100% ese día por eso que también un poco es el martirio o el automartirio que a veces me doy porque invertí tiempo ¿no? pero no le saqué todo el jugo todo el provecho no le di el 100% y nada ese es el tema conmigo en particular no tenés que sentirte mal ¿sí? nunca nunca te tenés que sentir es normal que uno al principio se sienta mal pero con el tiempo y ya estás en tiempo de darte cuenta que uno tiene que darse cuenta que siempre estás avanzando claro vos el año pasado hiciste el CBC lo hice todo por EUVA21 ok si yo te preguntaba el año pasado ¿qué es el plexo brachial? vos no tenías ni idea no, no tenías ni idea pero no tenías ni idea chavo ahora yo te digo ¿qué es el plexo brachial? sabes dónde está sabes con quién se relaciona sabes que lo tenés el plexo brachial en el cuerpo o sea hay un avance tan tan alto en estos pocos dos meses que hemos tenido de facultad que por ahí vos no percibís todo lo que has aprendido pero es muchísimo pero es muchísimo contenido además has entrado a la universidad si lo hiciste todo por EUVA21 te has tenido que adaptar al viaje a dialogar con gente a encontrarme en aula a saber dónde se cursa o sea la cantidad de variables que has manejado en estos pocos dos meses es tan grande tan tanta que no te podés recriminar a vos mismo que lo estás haciendo mal y que lo podías haber hecho mejor siempre lo vas a hacer mejor siempre lo vas a poder hacer mejor porque estás vivo o sea mientras estés vivo siempre vas a poder mejorar pero si vos mirás para atrás y te encontrás con vos mismo hace dos meses no sabías ni dónde estaba el baño los baños en la facultad todas esas cosas así como vos pensás que te falta hay personas que tienen otros conflictos todos tenemos nuestro conflicto todos los seres humanos tenemos nuestro conflicto hay gente que quizás le dieron un turno a la mañana y esa persona nunca nunca se levantaba a la mañana y ahora tiene que confrontarse con que se tiene que levantar muy temprano para llegar a las 8 al turno a las 8 de la tarde entonces tenés que darte cuenta que todos tenemos conflictos pero si vos sos objetivo te das cuenta mirás para atrás y te vas a dar cuenta que la cantidad de cosas que has avanzado están bien estás bien estás bien no estás mal y comparativamente con tus compañeros estoy seguro estoy más que seguro que si de hecho vos mismo me estás contando que estás charlando con un tipo que la cursó el año pasado y con él más o menos te podés llevar podés dialogar podés charlar con la materia es porque está bien no tenés que ser tenés que ser exigente a su medida digamos y siempre tenés que tener claro que siempre vas a poder hacer mejor las cosas pero nada es natural en algún momento te vas a dar cuenta mirando hacia atrás quizás ahora no te das cuenta tanto pero en dos meses si vos te encontrás con vos mismo hace dos meses te das cuenta que hiciste un montón de cosas aprendiste a estudiar ¿hace cuánto estás usando el Notion? desde miembro inferior más o menos porque hace dos tres semanas ponele ponele un mes hace un mes hace un mes vos no usabas el Notion y ahora lo estás usando eso es algo quizás no es algo bueno pero ya sabes que no es algo bueno ¿me entiendes lo que te digo? siempre estás mejorando hasta inclusive estás aprendiendo a que esto no es lo que vos querés o no es la herramienta que vos querés usar que es el Notion en fin siempre así que no no tenés que sentir esa exigencia negativa lo que tenés que sí existir en tu cabeza y en tu forma de ver las cosas es que constantemente podés mejorar yo tenía una frase que siempre ponía en mis redes sociales que creo que la saqué no me acuerdo era algo así como eternamente imperfecto pero en constante evolución no sé por qué se me ocurrió así esa frase pero la tengo escrita por ahí por las redes sociales eternamente imperfecto pero en constante evolución así que tranqui porque imperfecto sos chaval imperfecto vas a ser siempre pero lo importante es que estés en constante evolución así que tranqui con eso vas a tener buenas y malas semanas pero vas a avanzar 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 bueno lo viste lo tiempo más o menos lo charlamos la cursada nato el viernes lo charlamos descansar lo charlamos y lo del rendimiento bueno más o menos lo charlamos me parece muchachín que ya tenemos que cortar ¿no? sí ya nos vamos bueno abrazo viejito estamos charlando y cualquier cosa me manda su mensaje dale Leo muchas gracias chau chau para el fin de gracias chau Gracias.